Bustos tenía varias condenas anteriores, desde el 2013 en adelante. ¿Por qué se llega a una sentencia de unificación? Porque el pasado 29 de junio de este año se dictó una sentencia de condena unificándosele esa sentencia a su vez con otras dos condenas que tenía antes en la pena de dos años de presión efectiva. Pero en el interín que se estaba enviando la causa para ejecutar esos dos años efectivos, también llegaron desde el Superior Tribunal confirmadas dos sentencias anteriores en las que también le habíamos expuesto pena a esta persona. Entonces lo que correspondía hacer es una única sentencia de unificación en la que se englobaba todas las condenas y se imponía una pena única. Esto por un lado es una cuestión procesal indispensable para poder ejecutar cualquier condena, pero también es un derecho de la persona condenada a que no vaya ejecutando condenas en diferentes momentos y lo que hace es a partir de ahora que se encuentra detenido desde creo que mayo, abril de este año, él va a poder ejecutar su condena efectiva única de tres años de prisión efectiva. Más o menos estamos hablando de 7 o 8 hechos, hay 5 o 6 causas. Lo que se fue dando, por ejemplo, hubo una del 2013 que fue casada y tuvo distintas vicisitudes, entonces se demuró un poco en arribar a la sentencia definitiva. Esa había sido en suspenso. Después tuvo dos condenas en el año 2014 que fueron en suspenso, pero no se pudieron unificar con la del 2013 porque todavía esa de 2013 no estaba firme. Posteriormente tuvo un par de condenas en el 2015 y ahora una en el 2017. Gracias. 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 Gracias.